Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, permítame un segundito que... Bien, ahora sí, ya tengo todo listo. Bueno, hoy lo que nos toca es hacer ejercicios de lo que estemos platicando ayer acerca de prueba de hipótesis. Tengo preparados para hoy seis ejercicios y en la medida que vayamos desarrollándolos, pues puede que tengamos una reunión mañana o si todo se va entendiendo bien como lo vamos haciendo hoy, pues puede llegar a ser suficiente dependiendo si los terminamos todos. Antes de ver el ejercicio como tal, solo les comento que a esta hora en el... Bueno, ya puse la encuesta para ver o para definir del todo cuál sería el horario del examen de fin de semana y hasta el momento solamente 16 personas me han contestado, así que la encuesta está abierta hasta el viernes máximo para contestarla y hasta el viernes, hasta el mediodía. Entonces, procúrete contestar la encuesta, pues está un poquito pareja la división de cómo están quedando los horarios, pero de momento el que va teniendo... el que iría ganando sería el sábado de 3 de la tarde a 10 de la noche. Recuerden que no es que todo ese tiempo va a ser de examen, sino que entre esas siete horas que le pongo ahí, yo voy a dejar abierta la actividad de examen para que usted seleccione dos horas para resolverlo. Entonces, de momento está... va ganando ese horario. Entonces, eso solo como comentario. Entonces, si alguien de los que está aquí presentes ahorita, pues no ha contestado la encuesta, por favor hágalo hoy en la noche, si tiene el chance. Si no, pues todavía hay chance mañana. Entonces, bien, vamos a desarrollar este ejercicio en el cual, pues, nosotros queremos probar una hipótesis acerca de una situación específica. Estamos suponiendo que las calificaciones para el coeficiente intelectual de una población siguen una distribución normal con una división estándar de 15 de la población, porque aquí estamos hablando todavía de la población. Entonces, hasta este punto no hemos hablado de ninguna muestra, así que esta división estándar es de la población. Entonces, de aquí lo primero que nosotros tenemos como dato es que la división estándar es de 15. Luego dice que una muestra aleatoria de 20 adultos, o sea, una muestra de tamaño 20, tiene un IQ medio o un coeficiente intelectual medio de 105, o sea, que esta es la media de esta variable en la muestra. O sea, que esto es la media muestra igual a 105. Luego, con base en estos datos, es posible concluir que el coeficiente intelectual medio de una población, o sea, es posible concluir, recordemos que la hipótesis dentro de la pregunta, nuestra hipótesis alternativa, la alternativa, ha, es posible concluir que el coeficiente intelectual medio de la población, o sea, la media poblacional, que se representa así, es menor que 100. Y pues por ahí se nos indica también que la probabilidad de cometer el error tipo 1 es de 0.05%, o sea, que alfa es 0.5%. Ok, entonces, esta es nuestra hipótesis alternativa, entonces la hipótesis nula tiene que ser exactamente los mismos valores, solo que ahora el signo es mayor o igual. Y esto lo que nos deja en las hipótesis es que el parámetro supuesto, que lo vamos a ocupar después, es 100. Entonces, toda esta información se saca del ejercicio. Y hay un adicional, y es que, como tenemos una muestra, una distribución, o una población, mejor dicho, que se distribuye normal, entonces, aunque las muestras sean pequeñas, utilizamos nuestro estadístico de prueba, relacionado con la distribución normal, que sería este de aquí. Ok, entonces, ya tenemos todo esto para empezar a trabajar. Entonces, les recuerdo los pasos. Primero, establecer la hipótesis nula y la alternativa, y el tipo de prueba a realizar. Esta es mi hipótesis nula y la alternativa. ¿Cuál sería el tipo de prueba? Eso me lo dice esto de aquí. Los valores que hacen que esto se cumpla, están a la izquierda de 100. Así que es unilateral. Unilateral inferior. Ok, entonces ya tenemos el tipo de prueba y las hipótesis. El nivel de significancia o de significación, ya lo tenemos por acá, 0.5%. Ahora hay que calcular el estadístico de prueba. El estadístico de prueba está dado de esta forma. Entonces, bueno, prácticamente el resumen de lo que ya hicimos está hasta aquí. Entonces, esto lo voy a dejar por acá arriba. Solo para referencia. Aunque aquí está el resumen como tal. Hipótesis nula, la hipótesis alternativa, el tipo de prueba, la medida muestral, tamaño de muestra, el parámetro supuesto, y la diversión estándar de la población. Ahora, el nivel de significancia, ya sé que lo tomamos como porcentaje o como decimal, estaría dado por esto, 0.5% si es en porcentaje, o lo dividimos entre 100 y nos queda 0.005 para obtener el dato como decimal. Entonces, pongo aquí los dos, porque cualquiera de los dos se puede utilizar como decimal o como porcentaje. Ahora, siguiente paso. Estadístico de prueba. Entonces, vamos a ver. Voy a quitar mi hipótesis, puesto que ya las describimos. Entonces, mi estadístico de prueba está dado por esta expresión de aquí. Entonces, voy a sustituir todos esos valores que yo ya tengo apartados por acá. La medida muestral, 105, menos parámetro supuesto, que es 100. Y todo eso va a ir dividido entre esta otra división. Esta otra división de abajo es la desviación estándar, 15, de la población, entre raíz cuadrada de tamaño de muestra, que es 20. Entonces, si hacemos los cálculos por separado, aquí arriba de esta resta nos queda 5 positivo y abajo de esta división nos queda 3.3541. Y pues, al final, el estadístico de prueba, al hacer esta división, nos va a quedar 1.49. Entonces, aquí yo lo dejo en dos cifras porque si ustedes revisan las tablas de valores críticos, que luego vamos a revisar, bueno, que justo ahorita vamos a revisar, de hecho, solo están aquí. Las tablas de valores críticos, si se fijan, tienen dos decimales, tienen máximo 3. Algunos que tienen 4, unos pocos, pero principalmente tienen 2 si es suficiente para comparar. Es más, si ocupásemos más decimales, solo volvemos a repetir este cálculo para obtener, perdón, para obtener más, ¿qué se me hizo? Aquí. Aquí estamos. Para obtener más decimales aquí. Pero igual, con 2 es más que suficiente en la mayoría de los casos. Luego, nuestro siguiente punto es buscar el valor crítico. Este valor crítico, como ven, no requiere ningún procedimiento, es simplemente una lectura de tabla. Entonces, ¿cómo encuentro este valor de aquí? Entonces, en la teoría de ayer vimos que ocupábamos dos cosas. El tipo de prueba y el nivel de significancia. Entonces, nos vamos aquí a nuestra tabla. Tipo de prueba, dijimos que era unilateral inferior. O sea, que es esta fila. ¿Y qué columna es la que vamos a tomar? La que corresponde a nuestro nivel de significancia. Si lo tomamos como porcentaje, el 0.5% está aquí. Y como pueden notar, el nivel de significancia. Como decimal, aparece justo abajo como 0.005. Entonces, no hay pérdida. Ya sea que lo haya hecho como decimal o como porcentaje, estamos en la misma columna. Y así, el valor crítico resulta ser negativo 2.58. Este dato, nosotros lo copiamos en nuestros procedimientos y de ahí es de donde sale esto. De la tabla. Entonces, aquí nosotros venimos y empezamos a dibujar esta gráfica. Dibujamos esta gráfica de la parte de arriba, pues, va siempre así. Solo que aquí en lugar de alfa nosotros pondríamos 0.05. 0.05. Entonces, que sería más mejor más que todo así. Permítanme. Vamos a ver. No hay un color fin, así que vamos a escribirlo así. Entonces, listo, aquí nosotros pondríamos el valor de alfa 0.05 0.05 y aquí pues lo que hace falta para que llegue a 1. O sea, 0.00 0.995. Entonces, ahora lo que tenemos aquí es nuestra región de rechazo y nuestra región de no rechazo. Entonces, ¿cómo saber cuál es la región de rechazo y cuál es la de no rechazo? Bueno, vamos aquí en nuestra tabla. Nuestra prueba era unilateral inferior. Así que aquí es donde está el valor crítico y a la izquierda es la región de rechazo. Entonces, aquí está nuestro valor crítico. Aquí es donde nosotros colocamos el negativo 2.58 en este punto de acá. y esta va a ser nuestra región de rechazo. Esta de la izquierda es nuestra región de rechazo. Dígame. ¿De dónde sacó el 0.9 195? Si quiere, mejor este lo podemos obviar. Al final de cuentas es 1 menos alfa. Pero sí, lo podemos obviar porque al final de cuentas no representa un dato importante en realidad. Pero sí, sale de esto. Al final el alfa es 0.005 y esto es 1 menos alfa. Ah, ok, ok. Gracias. Sí. Solo que aquí, bueno, no lo voy a estar escribiendo en las gráficas como tal porque están bien chiquitas entonces no no me queda mucho espacio. Entonces, bien, esta va a ser nuestra región de rechazo y esta de aquí va a ser nuestra región de no rechazo. Ahora, aquí es donde nosotros empezamos la etapa de la decisión estadística en la cual nosotros vamos a tomar este valor de aquí, el estadístico de prueba y lo vamos a ubicar este punto de aquí en medio el del centro de la gráfica siempre es 0. El del centro de la gráfica es 0 porque esta es una distribución normal estándar. Entonces, y entonces el 1.49 debería de estar más o menos por aquí. Más o menos por aquí debería de estar 1.49. Entonces, ¿dónde cayó nuestro estadístico de prueba? región de no rechazo. Entonces, decisión no rechazamos la hipótesis nula. Y pues, una vez teniendo la decisión, ¿cuál sería la conclusión? nuestra conclusión es que H0 puede ser verdadera. Y eso es todo la prueba de hipótesis. Aquí se los muestro. Lo único que hacemos aquí es dar nuestra decisión estadística y nuestra conclusión. Que pues, al final de cuentas, el hecho de que H0 pueda ser verdadera significa que es posible que el coeficiente intelectual medio sea mayor o igual que 100. ¿De dónde saco eso? Pues de aquí. Esto, entre líneas, lo que quiere decir es que el coeficiente intelectual medio es mayor o igual que 100. entonces, de ahí es donde saco esta última frase. Pero eso es toda la prueba de hipótesis. Como pueden ver, realmente no conlleva demasiado, sino es más que todo hacer un análisis. El único cálculo que hay que hacer es el del estadístico de prueba. El resto es meramente análisis. Como pueden ver, determinar las hipótesis sabiendo que esta sale de la pregunta, esta se construye inmediatamente, no hay que hacer ningún cálculo. esto de aquí es una lectura del problema. Este nivel de significancia también lo del problema. Aquí, el estadístico de pruebas es el único cálculo que hacemos. Este valor crítico se busca en la tabla y esto, pues, es solamente la forma gráfica para tomar nuestra decisión. Hacemos la gráfica, delimitamos nuestra región de rechazo, que sería de aquí a la izquierda, incluso esto nos lo da la tabla, así que tampoco hacemos cálculo para eso. Luego, ubicamos nuestro estadístico de prueba en esta recta de aquí abajo y pues, si cae en la región de no rechazo, no rechazamos, si cae en la región de rechazo, rechazamos. Y tomamos una conclusión. Entonces, aquí les muestro nuevamente que realmente no hacemos demasiado cálculo, es más que todo un análisis. Entonces, lo que hay que hacer es acostumbrarse a estar haciendo estos análisis. Lo que sí es necesario que esté 100% claro es esta parte de aquí. Una vez teniendo su decisión, saber cuál es la conclusión es fundamental, porque es la idea, la idea central del problema que estamos buscando resolver. entonces, bueno, vamos a ver, ya tenemos este problema resuelto. Y lo único que varía en todos los otros tipos de prueba de hipótesis es los datos y tal vez en algunos casos el estadístico de prueba. De ahí todo lo demás es prácticamente lo mismo. Ok. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, vamos a analizarlo. Se extrajo una muestra aleatoria de 20 informes de urgencias de los archivos de un servicio de ambulancia. O sea, tenemos n igual a 20, que es el tamaño de la muestra. El tiempo medio para que las ambulancias llegaran a sus destinos fue de 12 minutos. Aquí se entiende que está hablando de la muestra todavía porque no ha dicho en ningún momento que es la población. Entonces, aquí tenemos que la media muestral fue de 12 minutos. Ahora nos dice suponga que la población de tiempos aquí un error tipográfico nada más la población de tiempos sigue una distribución normal con una varianza de 9 y aquí ojo con la palabra varianza de 9. Entonces, la población sigue una distribución normal. Eso es bueno porque eso ya me dice que aunque nuestro tamaño de muestra sea pequeño, voy a seguir utilizando la fórmula Zp igual a x la media muestral menos parámetro supuesto entre la derivación estándar entre raíz de n. Es decir, que la distribución que vamos a utilizar es normal. Y ahora dice aquí que la varianza es de 9. Entonces, recordemos que la varianza es la división estándar al cuadrado. Así que si dice varianza para obtener la división estándar solo hay que sacar raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 9 que es 3. Ok. Este es un pequeño paso ahí que está puesto casi que a propósito para abarcar todas las posibilidades porque a veces a uno se le da el dato no de la dimensión estándar sino de la varianza así que uno tiene que poder obtener ese dato. Ahora viene la parte de la pregunta. ¿Es posible concluir con un nivel de significancia de 0.1? Veo que aquí estas dos comas lo que están indicando en la redacción es que es una frase aclaratoria por lo tanto esto de aquí lo que nos está queriendo decir es únicamente aportar el dato de que la significancia es de 0.01 observe que no está dado como porcentaje es decimal entonces este dato es lo que se da aquí entre las comas luego ya una vez extraído ese dato podemos leer la pregunta de corrido es posible concluir que la media de la población es diferente que 10 minutos entonces la hipótesis alternativa es que la media de los tiempos es diferente de 10 minutos entonces la hipótesis nula sería que la media de tiempos o de la población de tiempos sería igual a 10 ahora con esta hipótesis alternativa podemos identificar el tipo de prueba que es es bilateral y podemos estar seguros de ello por dos razones primero los valores que hacen que esto esta hipótesis se cumpla están tanto arriba de 10 como abajo de 10 lo cual es lógico puedo tomar 11 y 9 y esos valores van a hacer que esto no se cumpla perdón que esto se cumpla lo que está aquí entonces es bilateral o la otra forma de verlo es que aquí en la tabla si se fijan aquí aparece hipótesis nula hipótesis alternativa y la única que concuerda con esto que escribimos aquí es la bilateral entonces eso nos da otra forma de observar de que es una prueba bilateral entonces prácticamente aquí ya exprimimos todo el problema ya tenemos todo para empezar y entonces vamos a hacer el resumen de todo esto vamos a ver la hipótesis pues ya la escribí aquí de nuevo así que la voy a borrar de acá estas son las hipótesis la prueba es entonces bilateral solo que aquí estoy viendo que le puse 100 en la presentación y solo eran 10 así que vamos a ignorar este 0 de aquí y este 0 de aquí también entonces creo yo que sí creo yo que va a haber un pequeño problema en el desarrollo del ejercicio pero es solo la presentación igual nosotros hagámoslo como si nada entonces esta es mi hipótesis nula mi hipótesis alternativa la prueba es bilateral y entonces ¿qué tenemos nosotros? medida muestral de 12 tamaño de muestra igual a 20 hipótesis perdón parámetro supuesto que es el que sale de la hipótesis es 10 desviación estándar es 3 y el nivel de significancia es 0.01 ok ahora el hecho de que la población sea de una distribución normal nos da la nos da la libertad de que el estadístico de prueba tenga la misma fórmula de antes entonces voy a quitarla de aquí ya entonces tenemos lo siguiente el estadístico de prueba va a ser la media muestral que es 12 menos el parámetro supuesto aquí me falta un pequeño 0 acá abajo el parámetro supuesto que es 10 y abajo va a ir dividido entre la deviación estándar que es 3 y ese 3 está dividido entre raíz de n que n es 20 así que de nuevo hacemos los cálculos por separado arriba la resta da 2 abajo esta división da 0.6708 y pues al hacer esta división como tal lo que nos queda es 2.98 entonces este es nuestro estadístico de prueba ahora analicemos los valores críticos que necesitamos para un valor crítico necesitamos el tipo de prueba y el nivel de significancia entonces como este estadístico es de la forma Z buscamos en nuestra tabla de valores críticos de Z pero es bilateral estoy en esta fila y mi nivel de significancia es de 0.01 sin porcentaje así que la columna que ando buscando es esta entonces los valores críticos de la bilateral con 0.01 de significancia son negativo 2.576 y 2.576 era normal esperar que nos dieran dos resultados porque era bilateral entonces era de dos lados así que nosotros tenemos que estos dos valores críticos de aquí es negativo 2.576 y 2.576 ok ahora delimitamos nosotros nuestra región de rechazo que en este caso son los extremos pequeños de esta distribución normal eso es lo que nos indica aquí la tabla las regiones de rechazo son estas de aquí entonces nuestras regiones de rechazo van a ser esta región de rechazo y esta de aquí también va a ser región de rechazo y esta de en medio va a ser región de no rechazo de no rechazo entonces nuestro último paso aquí es ubicar el estadístico de prueba el estadístico de prueba es 2.98 entonces aquí en medio va a cero ¿verdad? y el 2.98 si bien no hace falta hacerlo a escala pero sabemos que va a estar por acá tal vez el punto es que va a estar a la derecha de este número 2.98 porque es mayor entonces este es mi estadístico de prueba ¿dónde cayó? aquí es región de rechazo entonces ¿cuál es mi decisión? rechazamos rechazamos H sub cero y nuestra conclusión es que HA nuestra hipótesis alternativa es verdadera entonces lo que hemos ganado es que o lo que hemos concluido es que en realidad es verdad que las ambulancias se tardan un tiempo diferente de 10 minutos en promedio para llegar a los destinos ese fue el problema original estábamos analizando los tiempos de llegada o decir el tiempo de llegada de ambulancias en un determinado lugar ¿verdad? entonces ¿es posible concluir que la media de la población es diferente de 10 minutos? la respuesta es sí con los datos suministrados es posible concluir es posible y concluir es posible concluir que el tiempo promedio de llegada es diferente de 10 minutos entonces la mejor forma de escribir esto es decir la evidencia estadística dicta que la media de la población es diferente de 10 entonces decirlo de esta manera es la mejor forma posible porque así no estamos asegurando algo que nosotros decimos basado en la creencia sino basados en la evidencia estadística esto es más que todo por una parte de informe ¿verdad? si fuese elaborar un informe respecto a algún en el que tuvieran que realizar una hipótesis una prueba de hipótesis la conclusión debería de ser la evidencia estadística nos muestra nos dicta o cualquier forma en la que lo quieran completar que la media de la población o la media de tiempos o de atención o el promedio de tiempo de atención es diferente de 10 minutos ahí lo único que va a variar es la redacción ¿verdad? pero lo importante es esto que la hipótesis alternativa es verdadera esto no se colocaría en un informe esto es más que todo para el análisis propio y de ahí todo lo demás va a depender de la redacción de cada uno y un montón de cosas más pero está más que todo ya una cuestión de campo ver exactamente cómo es redactado lo que nos interesa aquí es que la hipótesis alternativa es verdadera entonces ahí vamos viendo otro ejemplo en el cual pues estamos haciendo prueba de hipótesis y como pueden ver es más que todo un grupo de procedimientos o un grupo de análisis diferentes más allá de un cálculo numérico entonces ok ahora tenemos otro caso en el cual pues tenemos una población que no sabemos si se distribuye normal pero tenemos una muestra grande y una diversión estándar conocida entonces desde el momento que la muestra es grande prácticamente estamos diciendo que vamos a utilizar una distribución normal o sea que hasta el momento hemos visto ejemplos en los que solo hemos utilizado distribución normal ya luego vamos a hacer una de distribución t entonces vamos a seguir utilizando el mismo estadístico de prueba media muestral menos parámetros opuestos entre depresión estándar de la población dividido entre raíz cuadrada de n el ejemplo en este caso pues va a consistir en que un equipo de investigación se inclina a suponer que la presión sistólica sanguínea en una población de hombres sigue una distribución aproximadamente normal con una división estándar de 16 entonces aquí podría incluso no decir esto decir que podría no decir que es una distribución aproximadamente normal y el problema se sigue se seguiría resolviendo igual y la cuestión es la siguiente o mejor dicho la razón es la siguiente de esta primera línea el dato que nosotros sacamos es que la depresión estándar de la población es conocida y es 16 luego nos dice que una muestra aleatoria de 100 hombres presentó una media de presión sistólica sanguínea de 133 así que aquí tenemos que n es igual a 100 es una muestra bastante grande y la media muestral proporcionada por esa muestra valga la redundancia es 133 ahora viene la pregunta proporcionan estos datos evidencia suficiente como para concluir que con un nivel de significancia o de significación de 0.03 o sea con alfa igual a 0.03 la media de la población es diferente de 130 o sea hipótesis alternativa la media de la población es diferente de 130 hipótesis nula sería que si es igual a 130 entonces ¿qué tipo de prueba hacemos acá? tipo de prueba de hecho es exactamente igual que la anterior tenemos este asigno de diferente si es diferente entonces el tipo de prueba es bilateral ok entonces ya tenemos todo para empezar esta primera parte es justo la que hicimos acá delimitamos nuestras hipótesis concluimos el tipo de prueba sacamos los datos y mostramos aquí cuál es nuestro nivel de significancia es prácticamente todo lo que hicimos aquí entonces esto de acá arriba me lo llevo aquí esto de acá arriba se va ahora ¿cuál es el siguiente paso? estadístico de prueba entonces usamos la fórmula que se nos da para este caso sustituimos los valores 133 menos el parámetro supuesto que es 130 recuerden el parámetro supuesto es el que aparece aquí en la hipótesis y esto va dividido entre la división estándar que es 16 entre raíz cuadrada de el tamaño de muestra que en este caso es 100 hacemos las operaciones individualmente arriba nos queda 3 abajo nos queda 1.6 hacer esta división nos deja 1.875 y en este caso dejé tres cifras decimales en lugar de dos porque es exacto esta división de aquí es exactamente esto así que prácticamente no hice redondeo si hubiese tenido más decimales a lo mejor hubiese redondeado entonces bueno valor crítico necesitamos dos cosas tipo de prueba ya sabemos que es bilateral y el nivel de significancia era de 0.03 entonces estoy en esta fila y la columna de 0.03 no está como porcentaje está como decimal así que esta es mi columna entonces en esa columna mis valores críticos son negativo 2.17 y 2.17 entonces de ahí salen estos datos estos datos de aquí dibujamos nuestra distribución normal y delimitamos nuestras regiones de rechazo esto es negativo 2.17 esto es 2.17 y pues estas de los extremos van a ser regiones de rechazo región de rechazo este de aquí región de rechazo y esta de en medio región de no rechazo ahora ubiquemos nuestro estadístico de prueba 1.8775 nos cae aquí en medio está cero ¿verdad? el 1.875 es un número más pequeño que este así que debe estar más o menos por acá mi ZP cae aquí en la región de no rechazo entonces decisión no rechazamos H0 conclusión H0 puede ser verdadera o dicho de otra manera la evidencia estadística indica que la presión sanguínea o la presión sistólica sanguínea de los hombres puede ser igual a 130 o podríamos decir que la evidencia no es suficiente para concluir que la la media de la población es diferente de 130 cualquier de las dos interpretaciones es bueno ya sé decir de que la media de la población puede ser 130 o también decir que la evidencia no es suficiente para probar que son diferentes cualquiera de las dos es suficientemente válida ok entonces al menos con estos tres ejemplos creo que hemos abarcado la mayoría de los de los casos hemos explicado con suficiente profundidad que cómo realizar pruebas de hipótesis en estos tres ejercicios utilizamos únicamente la distribución Z y ya podríamos hacer otro ejercicio pero creo que como tengo seis ejercicios dividirlos en dos clases de tres y tres podría ser lo más conveniente ya que no vamos a terminar de hacer tres ejercicios en 15 minutos a menos de que vaya súper rápido y no es mi objetivo y rápido mi objetivo es que se entienda entonces creo que vamos a dejar hasta aquí mañana vamos a a ver este caso el caso tres en el que todavía se sigue estando distribución normal vamos a ver el caso cuatro en el cual aparece nuestra distribución T por aquí y vamos a ver nuestro caso cinco que no es un caso como tal sino que es una prueba de hipótesis para la proporción entonces estos tres ejercicios lo vamos a dejar preferible me considero yo que es mejor dejarlo para mañana y así tenemos un poco de tiempo para procesar todo lo que hicimos hoy y eso entonces no sé si hay alguna pregunta que haya surgido a lo largo de la clase creo que es un momento para expresarla ok si todo está claro entonces eso lo repito ya está la encuesta para definir completamente el horario de examen del fin de semana además ya está disponible también lo de los ejercicios de intervalos de confianza y les y fui un poquito bueno con para este ejercicio para estos ejercicios porque únicamente puse ejercicios de distribución normal o sea ya les voy diciendo de que los ejercicios de que son para de los ejercicios del campus únicamente van a utilizar distribución normal y ahora sí eso no quita que en el examen les vaya a salir uno de uno con distribución t así que igual hay que estudiarlo pero solo les digo que para este primer ensayo en el campus solo les puse distribución normal ya en el examen si les puede salir una distribución t entonces bueno con eso dicho vamos a cerrar la sesión de hoy entonces quedo pendiente cualquier consulta pueden hacer por cualquiera de los medios si dígame que le tengo una petición como usted dijo que iba a ver cuando voy a hacer el examen me lo podría hacer hasta después de semana santa eso sí no se podría fíjense sí porque ahí sería o todos hasta después de semana santa o todos antes entonces podríamos acordar un horario específico en este fin de semana pero sí sí no podría pasar de ahí le había comentado mi problema yo no podía el domingo sí pero sí pero podría ser el sábado también y de hecho es una de las opciones que está de hecho la gran mayoría de de las elecciones que se han hecho han sido del sábado así que por eso no creo que hay algún problema bueno entonces sí porque eso sí me había comentado que el sábado sí podría ya el domingo si no pero como la mayoría está escogiendo el sábado entonces creo que no va a haber problema bien entonces si no hay más preguntas entonces vamos a quedar hasta acá tengan feliz noche no no no